Acá tenemos un plano de un helicóptero construido en madera, para saber el formato de la hoja, nosotros los ubicamos a donde dice parámetros de la hoja, ahí muestra que es un formato A1, ahí aparecen las medidas, uno podría cambiar el formato directamente de este cuadro de diálogo. Ahora, estas figuras que están acá son tres vistas isométricas, las que están acá son la vista principal, la planta y el perfil. Acá hay unas medidas referenciales, no son medidas para poder construir el objeto, ya que tendríamos que tener un despiece del mismo. La idea es llenar esta viñeta y colocar una tabla, y la tabla va asociada a cada parte, en este caso del helicóptero. Entonces, para poder incluir aquí una tabla, nos vamos a tabla, selecciono una vista, podría ser cualquiera, por ejemplo esa, y ahí aparece la tabla, tenemos dos alternativas, podríamos ubicarla acá arriba, o acá abajo, cerca de la viñeta principal. Entonces, ahí aparece el cuadro de tabla, me voy a acercar, aparece un cuadrado verde, y acá lo que está informando es el ítem, o sea, la numeración de cada pieza, la cantidad, el nombre de cada pieza, una descripción y el material. Al momento de colocar la tabla, automáticamente aparecen estos globos indicativos, que asocian, obviamente, la pieza con nuestra tabla. Ahora, cuando uno construye esto, el fusión 360, automáticamente, lo ordena, entonces, ese orden, de repente, aparece en globos indicativos que están cruzados, que no sería correcto, o sea, muchas veces podrían aparecer así, o muy pegados, o acá mismo no se entiende a qué pieza va, entonces uno empieza a reordenarlo, ¿no es cierto?, para que se pueda comunicar de mejor forma la cantidad de componentes que tiene este objeto. Entonces, uno va ordenando ahí las vistas que uno va requiriendo. Ahora, la última versión de fusión 360, el último update de agosto, aparece que la viñeta se llena directamente sobre la misma. En versión anteriores, esta viñeta, al momento de hacer un doble clic, apareció un cuadro de diálogo acá, y uno iba llenando en esta tabla. Ahora, las dos modalidades son buenas, porque acá uno podría saber lo que está llenando directamente. Por ejemplo, un doble clic, ahí aparece una línea, una referencia que es tan fantasma, yo le llamo. Entonces, doble clic, por ejemplo, ahí, ahí vamos a escribir, por ejemplo, Mac Arevalo, que es un sobrino que tengo. Si se fijan, enter, y ahí quedó el nombre listo. También, por ejemplo, el tipo documento, es un documento de fusión. 360, enter, departamento de diseño, enter. Este va a ser la cuarta revisión del objeto, y acá, el número del dibujo, aquí puede ser simplemente un código, ¿no es cierto? Guión, por ejemplo, A, que es un código de fantasía que estoy utilizando. La fecha de la corrección acá, si yo hago un doble clic ahí, uno podría colocar, por ejemplo, el 10. Vamos a colocar la misma fecha que está arriba, guión, 0, guión, y después 2018. Y acá, uno empieza a ordenar lo que indica cada parte de la viñeta. Referencia técnica, no sé, podría ser un DWG, que es toda la simbología que asocia a un dibujo CAD. Sin el punto, documento de estatus, no sé, no sé qué podría ser ahí. Vamos a colocar otro código, enter. Ah, aquí podría ser un código, un espacio y aprobado. No sé, enter. Ahora, este espacio en blanco que aparece acá es para colocar una imagen, un logo de la empresa. Entonces, yo acá, si yo me voy al escritorio, tengo un logo de mi empresa. Ahora, este logo, yo lo trabajé en Illustrator, uno podría trabajarlo en Photoshop o simplemente sacar un logo del internet de fantasía solamente para contextualizar el plano. Bueno, entonces, nos vamos nuevamente a fusión. ¿Cómo sabemos la medida de este cuadro? Simplemente acotamos de un extremo a otro extremo. Por ejemplo, tiene 58 y acá tenemos 37. Si uno trabaja en Illustrator, debería trabajar con esas medidas para la imagen, tal como lo hice yo con el logo que les mostré. Entonces, vamos a suprimir esos números y vamos a insertar el logo. Acá, en imagen, buscamos el logo que está ahí, abrir y lo ubicamos acá en el extremo del cuadro. Ahora, ¿qué pasa? El logo que aparece acá está reventando, es decir, está haciendo desaparecer las líneas del marco y eso no está bien. Entonces, acá podríamos escalar un poco el dibujo, después lo podríamos subir hasta que quede el marco exterior. Ahí ya estaría ok. Ahora, lo otro importante que si bien tenemos el número indicativo y eso está correcto, el detalle que hay acá, que es muy importante, es que yo dije al principio que estos materiales eran de MDF o pino radiata y aquí aparece ABS Plastic y esto pasa porque uno, al momento de configurar en un inicio o fusión 360, acá arriba, en preferencia, aparece en una parte material que va a estar por defecto ABS Plastic. Uno lo podría cambiar con lo que uno quisiese y lo vamos a cancelar. Por eso aparece por defecto aquí el material. Para cambiar esto, debemos ir directamente al modelo que está acá. Entonces, el modelo, por ejemplo, si yo marco, voy a hacer un barrio general con control, si no me equivoco, shift, con shift, ahí, ahí estoy marcando todas las piezas, incluso las colillas que son de metal. Yo no sé si podré desmarcar alguna. Ahí, ahí, por ejemplo, aquí hay otra colilla y aquí hay otra colilla. Entonces, con control estoy desmarcando cada componente. Botón derecho, acá en propiedades, aparece pino radiata. Pero, ¿pero pino radiata de qué pieza? Hay una sola pieza que puse con pino radiata. Entonces, vamos a ver si podemos cambiarlo todo esto. Si no me equivoco, es aquí en propiedades físicas. Acá aparece. Acá, en maderas, uno podría colocar incluso ahí pino, pino radiata. Y lo coloca directamente, en este caso, sobre el material. Vamos a suponer que todo es pino radiata. Vamos a girar el helicóptero para trabajar por este lado. Ahí, por ejemplo, acá la colilla la tenemos que dejar como metal. Y creo que ahí está bien. Entonces, ahora yo uno guarda, va a ser guardado. Se va al plano. Aquí el plano aparece con colores. ¿No es cierto? Hace una actualización. Y esto debería cambiar a pino radiata en este sector donde tengo el cajetín. ¿No es cierto? De los materiales. Aquí aparece todo. Incluso la colilla la marcó como pino radiata, lo cual es un error. Eso se puede rectificar. Ahora, para que... Yo puedo modificar la tabla solamente marcando este punto y lo puedo estirar. Entonces, ahí se achica la tabla ya que se está estirando aquí el material. Igual que acá. ¿Se fijan? Ahí quedó mal porque quedó el paréntesis afuera. Ahí está más ordenado. Bueno, ahora aquí puede ser que la colilla dice pino radiata. Eso hay que arreglarlo. Lo vamos al modelo nuevamente. Entonces, golilla, botón derecho, propiedad del material. En este caso, bueno, es obviamente un metal. Vamos a suponer que es un aluminio. Lo vamos a acercar acá. Y aquí marcamos la colilla. Tener cuidado de no marcar otro componente. Ahí. Y parece que acá... Se cambia automático ya que son copias. Entonces, no es necesario marcarlo nuevamente. Vamos a guardar. Ok. Lo vamos al plano. Signo de advertencia. Yo voy a acercarme acá para ver los cambios. Y activamos el triángulo. De aquí diría cambiarse. Entonces, aquí va a cambiar. Ahí está aluminio. En la colilla M5, métrico 5, cantidad 4, componente número 8. Aquí tendríamos nuestro plano. Ahora, en la parte de descripción. La descripción que aquí yo no... Yo, si hago doble clic, no puedo escribir directamente sobre esta tabla. Tiene que ser sobre el modelo 3D. Entonces, nos vamos al helicóptero. Y la descripción, yo lo voy a hacer con un ejemplo. Por ejemplo, valga la redundancia el cuerpo principal. Botón derecho, propiedades. Ahí está. En este caso, está la masa. La masa pesa 69 gramos. 69 gramos, perdón. El área, el material, ¿no es cierto? El centro de masa, el momento de inercia, etcétera, etcétera. Y la descripción es, por ejemplo, uno podría decir... Me voy a dar un ejemplo. Comprar en barraca. ¿Ok? Entonces, uno, si quisiera trabajar con la descripción, a cada componente tiene que escribir ahí una observación. Lo guardamos acá en el disquete. Ahí se guardó. Lo vamos acá. Entonces, me voy a acercar aquí. Voy a activar aquí el triángulo de advertencia, que quiere decir que hubo una actualización. Incluso aparece acá la actualización. Entonces, acá, en el triángulo. Y ahí está comprar en barraca. A medida que yo vaya trabajando en la descripción, esto se va llenando con la información requerida. Entonces, de esta forma, tenemos tres vistas en isométrica con su globo indicativo. Acá tenemos las tres vistas principales, ¿no es cierto? Vista, bueno, obviamente principal, planta y perfil. Y hay unas medidas referenciales, tal vez para poder embalarlo, o qué sé yo, no sé. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.